Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Por acá nos escribe Tony Aguilar, dice, saludos, todavía están en Downing, California, y se les escucharon en la 1020. Saludos desde Long Beach, Tony Aguilar. No, pues, Tony, ya andamos en otros lares, pero, pues, gracias por acordarte, ya no te pierdas. Gracias. Y, este, que por cierto, fíjate, ya que nos está comentando nuestro desvelado que, si estamos en Downing, más mensajes que por acá nos envían los desvelados. Coralito, un saludote, dice, Víctor, gracias por la información. Procuro mirar los videos, aunque casi siempre programo una lista para escuchar los videos, porque no puedo estar con el teléfono en el trabajo. Pero de vez en cuando me doy una escapadita para dar mi super like y no recibir el chanclazo de graves. Un abrazo, Coralito Vergara. Muchas gracias, Coralito. Pues, qué bueno, ¿no? Que, a pesar de que está chambeando, pues, un ojo al gato y otro al garabato. Sí. Sí, muchas gracias, Coralito. Gracias. Siempre es fiel desvelada y pendiente del programa. Muchas gracias, allá, Coralito. Bueno, cambiando de tema, nos vamos desde Argentina. Ahora este caso, que también se repite, ya habíamos platicado de algo muy parecido, donde, pues, estos nuevos automóviles, sobre todo estos automóviles Tesla, tienen una, tienen sensores que captan, pues, si hay alguna persona que está cruzando o está cerca del automóvil. Tienen estos autos, estos sensores que perciben, pues, la presencia, ¿no? De alguna persona que esté cerca del auto o cerca del camino, pues, para tener una precaución de no atropellar o que no se le vaya a atravesar a uno. Bueno, ya habíamos hablado de un auto de estos que había entrado a un cementerio. Bueno, pues, nuevamente lo vuelve a hacer una persona, entra a un cementerio y empieza a registrar en el sensor, en los sensores, pues, la presencia de varias personas que no estaban de manera física alrededor del auto. Ahora sí, vamos a ver el video para que le echen un vistazo a lo que sucede. Pues, ahí está lo que sucedió en este, con este automóvil en el cementerio por la noche, ¿no? Entonces, pues, ¿no? Será cuestión de que Gladys, cuando se digne a compartir su automóvil Tesla, pues, también pueda hacer este experimento con los sensores de su auto. ¿No es así, Gladys? No, pues, sí, al menos somos así. Sí, ok. Lo pondré en mi lista de deseos. Ah, bueno, está bien. No, no necesito los carros. Me gusta algo más. Me gustan las camionetas. Los carros siempre se voy así de punta. Ah, ajá. Bueno, pues, ya ves, ya ves, que por cierto, tenemos un saludo a nuestra camioneta que está malita. Sí, está malita. Pues ya cámbiala. Se le fregó el diferencial, así que imagínense ustedes. Afortunadamente pude llegar, ¿eh? Venía de la tienda de West Valley cuando empieza a sonar fierro con fierro y apenas y logré llegar a la casa. Y la otra vez también ya ves que con los frenos se cortaron los frenos y nos quedamos sin frenos. Hace tres semanas también nos quedamos sin frenos y apenas y llegamos a la casa, ¿no? Así que, pues, ¿in qué? ¿Qué puedes esperar? Sí, sí, casi bajo a Glaiza que detenga la camioneta ahí en la calle. Pero bueno, pues, así son los viajes del oficio. ¿Qué le vamos a hacer? Al mal tiempo, buena cara. Fue cerca de la casa, afortunadamente, por algo fue. De los males el menos, ¿no? Se cortaron, así como las películas, ¿verdad? Se cortaron la manguera de los frenos. De los frenos, sí, 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 sí. Los desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. No te vayas. Música 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 Música